El pasado domingo arrancaba el 17º Campus de Fútbol de Alcázar de San Juan, uno de los más numerosos de Castilla-La Mancha que este año ha logrado reunir a 240 chicas y chicos que durante seis días serán protagonistas de una convivencia y compañerismo con el fútbol como eje vertebrador. Hemos batido récord en todo, tanto en global, que son 240 niños y niñas en general, y luego de niñas que son 17, más que nunca también. Y bueno, hacer un llamamiento a esas niñas para que cada año sean más. Y sobre todo, el campus de lo que se trata, y desde el Instituto Municipal de Deportes sí que lo hacemos, y que intentamos ceder las instalaciones y ayudar en todo lo posible, es para conciliar la vida laboral y familiar de los padres y madres de Alcázar y de la comarca, para que los niños sigan haciendo actividad, que sigan haciendo actividad aquí, que sigan haciendo actividad en la actividad deportiva, que es lo importante y yo creo que es lo necesario. Primero hacemos un entrenamiento, este día nos ha tocado fútbol sala, aunque luego nos vamos a ir turnando, iremos a fútbol césped y todo eso, y ahora mismo estamos haciendo tres por tres, hemos ido a la piscina, hemos comido aquí. A mí, la verdad, yo soy portero, a mí me está pareciendo muy bien, porque este año, como gran novedad, hay un entrenador de porteros llamado Noel, y la verdad es que nos estamos pasando muy bien, la piscina, la comida y sobre todo, pues la gente. Sin duda, la actividad estrella de esta edición será la excursión a Barcelona, que realizarán entre el jueves y el viernes, para visitar los estadios del FC Barcelona, el Camp Nou, y del Español, Cornellá, incluyendo un entrenamiento en la ciudad condal. Para llegar allí sobre las cuatro de la tarde, porque a las cinco haremos la visita al Campo del Español, y luego allí tenemos un centro comercial, que nos han habilitado unas zonas deportivas para los niños, y ya al hotel, y el viernes haremos un torneo de fútbol playa, por la mañana, allí en la playa, y por la tarde visitaremos el Camp Nou. Este campus se ha convertido ya en una convocatoria comarcal, que se extiende por la provincia y el resto de la región, ya que vienen chavales de localidades como Villacañas, El Toboso, Quintanar, Mota del Cuervo o Pedro Muñoz. Pues ya vine el año pasado, y me gustó mucho entrenar aquí, y quiero hacer, sobre todo, nuevas amistades. Nuevos amigos, como de Alcázar, que soy de Villacañas, y que yo he venido porque mi hermano vino en el año que se fueron al Oceanographic, y me dijo que estaba muy bien. Que la gran mayoría del campus son gente de fuera, que es verdad que cada año el campus nuestro se alarga por las provincias de alrededor y comarca, y cada vez más gente la que viene de fuera. Yo creo que eso es gracias a las instalaciones y gracias a los clubes, que son también quienes los organizan y que colaboran con nosotros a la hora de hacerlo. Yo creo que también es importante poner el valor en la actividad deportiva que hay en Alcázar de San Juan, y que Alcázar es una ciudad muy viva, hablando deportivamente. Los niños y niñas que participan en este campus tienen edades comprendidas entre los 6 y los 16 años de edad. Todos ellos supervisados por un equipo de monitores y organizadores de 26 personas. La mayoría de la escuela de fútbol, aunque también entre los monitores hay fichajes externos para esta semana, en la que el campus ofrece a los más de dos centenares de chicos y chicas participantes, actividad continua desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, incluyendo entrenamiento específico de porteros, almuerzos, comidas y meriendas, así como un tiempo de descanso en la piscina municipal. ¡Venir al campus! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales!